En la primera lectura encontraremos la siguiente frase Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios Y por eso la respuesta del Salmo Me alegro con mi Dios Y por eso la segunda lectura de la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses Están siempre alegres Es el domingo de la alegría ¿Y por qué es el domingo de la alegría? Porque se aproxima la fiesta de Navidad Y eso nos llena a todos de un gozo inexplicable Y de una alegría que va mucho más allá de las alegrías del mundo Y quisiera contarles una experiencia que tuve ayer Que a mi modo de ver me pareció fascinante Una familia tenía una fiesta La celebración de los ochenta años de vida de su mamá Eso es una fiesta Eso es un fiestorno Pero la fiesta tenía un ingrediente muy particular Y es que una de las hijas Venía padeciendo o viene padeciendo un cáncer Y perdónenme si soy muy gráfico Pero un cáncer que se la ha venido devorando Y esta última semana Esa mujer albita Se agravó Y yo pensé Se dañó la fiesta Seguramente no le van a hacer el homenaje a la mamá Porque con albita tan enferma Lo natural Y lo natural Es que no haya fiesta Eso es lo natural Lo natural Es que todos se vayan más bien para la clínica A hacer bombo Lo natural Es que se cancele el programa Y yo ayer le decía a esa familia Me quito el sombrero Delante de ustedes Porque yo pensé Que lo natural Era que la fiesta se cancelara Y que el programa Se aplazara Y ustedes No lo cancelaron Y no lo aplazaron Y eso tiene que ver Con lo sobrenatural Y digo que tengo Que tiene que ver Con lo sobrenatural Porque Soy testigo De la fe de esa familia Hermanos La alegría en Dios Tiene mucho que ver Con lo que les acabo de contar La alegría en Dios Va más allá De las enfermedades De los problemas De las tristezas Y de las aflicciones Del camino Es más Ojalá que esas circunstancias Que acabo de mencionar No echen a perder La verdadera alegría Que produce la experiencia de Dios Más allá de lo que puede estar pasando En tu vida No pierdas la alegría En el Señor Y digo la alegría En el Señor Porque si no es en el Señor Se pierde Con demasiada facilidad Si usted cifra la alegría En momentos Es posible Que con la misma facilidad Que la logró Con esa misma facilidad La pierda Y si usted cifra la alegría En cosas materiales Es posible Que con la misma facilidad Que la encontró Con la misma facilidad Se le puede espumar Y si usted cifra la alegría En alguien En particular Así como la encontró En ese alguien De carne y hueso En ese alguien Tan frágil como tú En esa misma dimensión Y en esa misma medida La puedes perder ¿Esto qué significa? Significa que la alegría Hay que cifra la alegría Hay que cifrarla En un alguien Fijo Firme Seguro Y estable Porque si vas a esperar Para celebrar Cuando no haya problemas Y dificultades En tu vida Entonces es posible Que nunca celebes Es posible Que nunca hagas fiesta Es posible Que nunca Sonrías Es posible Que nunca Le sonrías A la vida Y quisiera Traer a esta predicación Unos punticos Que nos pueden ayudar A confirmar El tema De la verdadera alegría Primero Que tu alegría Sea fruto De la firme Convicción Interior De lo que significa El valor de la vida Porque estás alegre O porque eres alegre Porque estás tío Porque tienes vida Y aquí traigo Una pequeña historia Un político Un empresario Y un intelectual Visitaron un sabio Porque habían oído Que era feliz Y al verle Los tres sintieron Que su presencia Emanaba Armonía Paz Y serenidad ¿Acaso tienes poder Sobre otros hombres? Le preguntó El político Y el sabio Con la cabeza Lo negó El único Hombre Del que soy dueño Es de mí mismo El empresario Intervino Acumula Acumula Riquezas Materiales El sabio Volvió A negar Lo único Que tengo Son estas ropas Que llevo Puestas El intelectual Allá dio Has alcanzado Todo el conocimiento Que los eruditos Anhelan Poseer El sabio El sabio Negó Por tercera Vez Con la cabeza El único Conocimiento Que atesoro Es el que Te brinda La experiencia Desconcertados El empresario El político Y el intelectual Preguntaron Entonces Dinos Cuál es la causa De tu felicidad Y el sabio Sonrió La verdadera Felicidad No tiene Ninguna Causa Estoy Vivo Y es lo Único Que necesito Para ser Feliz Y yo le voy A agregar A esta historia Solo un Elemento Estoy Vivo En Dios Y es lo Único Que necesito Para ser Feliz Hermanos Digamos Hoy Nuevamente La verdad Ciframos Nuestras Alegrías Y nuestra Felicidad En Cosas Y Personas Que Luego Desmorona Esa Alegría Y esa Felicidad Que habíamos Creído Obtener Usted Yo creo Que ya Escuchó Esta otra Anécdota Y se la Recuerdo Un Hombre De Negocios Se Fue A pasar Sus Vacaciones En Su Majestuosa Casa Al Frente De La Playa Y Y un Día Madrugó Y Cuando Salió De Su Casa Al Frente De La Playa Vio Que Venía Un Pescador Con Tres Pescados En La Man Y Este Hombre De Negocios Le Dijo Al Pescador Buena Pesca Con Cierta Sorna Con Cierta Burla Y Aquel Nativo Le Respondió Buena Pesca Muy Convencido De Lo Que Había Pescado Entonces El Empresario Le Dijo Y Eso Es Todo Lo Que Vas A Hacer Por Hoy Supongo Que Volverás Al Mar Para Pescar Nuevamente Y Aquel Pescador Le Respondió ¿Y Para Qué? Pues Para Que Consigas Más Pescado Y Lo Puedas Vender ¿Y Para Qué? Pues Para Que Cambies Esa Destartalada Canoa Que Tienes ¿Y Para Qué? Pues Para Que Consigas Dinero Pongas Una Empresa Pesquera Y Otros Trabajen Para Ti ¿Y Para Qué? Pues Para Que Tengas Más Tiempo Y Puedas Disfrutar Con Los Tuyos Y El Pescador Se Quedó Mirándolo Fijamente Y Le Dijo ¿Para Qué Me Vas A Hacer Dar Esa Vuelta Si Eso Es Precisamente Lo Que Voy A Hacer Me Voy Para Mi Casa A Disfrutar Con Los Mí Hermanos Esto Esto Implica Que Yo Los Desanime En Sus Proyectos Y Sueños Pero Si Implica Reconocer Que Muchas Veces Pretendemos Dar Una Inmensa Vuelta Para Llegar A Lo Mismo Y Mientras Damos Esa Inmensa Vuelta No Encontramos Lo Que Estamos Buscando Sino Que Enredamos Lo Que Pretendíamos Encontrar De pie Ustedes ¿Creen Enredamos